... Padre, aquí Primogenito. No puedo creerlo. Hemos atravesado el agujero de gusano. No sé cuánto tiempo he permanecido inconsciente. Algunos de los sistemas no responden, pero lo fundamental es que me encuentro a tres años luz de la estrella Fomalhaut. Es decir, a veinte años luz de nuestro objetivo. No es posible tener tanta suerte. ¿Será posible que los emisores de las señales que tratamos de investigar sean los usuarios de ese agujero de gusano? Imaginas, padre, lo que podríamos aprender de ellos. No puedo mantener mi evasión. No puedo mantener laしょう alẹero. Todavía que estamos en esaarnidad... No puedo mantenerseoll休dalas y exagerou a tres años en los niños. Y no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.